¿Sabías que? En 1880, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado con su equipo que a menudo decía, mi sirvienta escocesa lo haría mil veces mejor. Y lo hizo. El director contrató a su sirvienta, William Inoffleming, que se convirtió en directora de equipo durante décadas, clasificó decenas de estrellas y descubrió la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orion.